En el día de hoy se van a estar transfiriendo la primera parte de un aporte que estaba previsto durante el año, que es los aportes a través del Senasa y la Fumbapa para los trabajos de lucha contra la Carpocapsa. Después no estamos haciendo otras gestiones ante el Gobierno Nacional, quedó claro en las reuniones que mantuvimos los días pasados con los productores que el plan es el plan frutícola provincial y que dentro del plan frutícola provincial hay que ir buscando los distintos financiamientos y hay que ir haciendo las acciones que todos consideramos que hay que hacer, reconversión, diversificación, en otros casos cambios en la comercialización, en otros casos cambios en los distintos aspectos que hacen al complejo frutícola. Dinero, más de lo que ha invertido el Estado provincial, lo va a poder invertir, en el año pasado y en este año llevamos más de 152 millones de pesos y consideramos que esto es un aporte muy importante del Estado provincial a los productores. Así que la idea, el desafío es seguir trabajando en lo que son las medidas estructurales y las medidas de fondo. Respecto de las obras que se están transfiriendo a municipios, que se están haciendo en municipios, ¿cuánto dinero aproximadamente ha ido gastando la provincia en estos primeros 6 meses? No, no tengo el monto actualizado de cuánto es porque nosotros transferimos los municipios a través del fondo sojero, transferimos a partir de las obras delegadas, los municipios también nos hacen la tarea de mantenimiento de edificios escolares, es decir, son muchas las tareas que nosotros coordinamos con los distintos municipios. Así que lo que pensamos nosotros es que los municipios con la provincia tienen que ir llevando adelante una tarea en conjunta, y esa tarea en conjunta en beneficio de toda la gente. ¿Hubo algún cortocircuito con el intendente por las obras? Si las realizaba provincia o municipio, ¿cuál es la relación ahora? No, siempre fue una relación buena, es normal y razonable que dos dirigentes tengan una mirada distinta, es normal y lógico que dos personas opinen de una manera, opinen distinto de otra persona, y esto no tiene por qué significar una crisis, ni por qué significar un rompimiento de relaciones, es algo normal y natural.